¡Raquel! 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 Por primera vez, el Fuego Olímpico llega a la América Latina. Cuando salimos a la calle y vi a todas esas personas, estudiantes y familias, me dieron ganas de meterme en ese mar de gente y gritar. ¿Por qué le entraste a esto? Me dieron ganas de filmar algo que se moviera. La gente en las calles, mis compañeros, no sé. ¿De qué facultad eres? Poli, de Ingeniería Química. Rodolfo, Hernán. Lo que hice mi papá es que los gorilas tienen la orden de considerar esas piedras como armas. ¿Entonces si las ponen ellos? Si no, ¿qué? ¿Vas a ir a la marcha, debe? ¿Dónde andabas? Por mucho que me odie, yo tengo que hacer lo que está en mis manos para que sea un hombre de bien. Es la tercera marcha y los catorrazos se han puesto buenos. Pero así nos han querido tratar siempre. Como niños a catorrazos. ¡Cierto! Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable. ¡Se metieron en la fuerza los pelones! ¡Nos están agarrando a todos! ¡Rápido, cabrones! La orden es llevarla ahorita a lo que es el perro. ¡No! ¡Raquel! ¿Querías hacer cine, verdad, cabrón? La mamá de Raquel vino a mi casa a buscar a su hija. Y iba cuatro días desaparecida. Si esto lo publica la prensa, cancelan las Olimpiadas. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Todo tiene un guía. Nos juntaremos con un llamado a la paz, a la libertad. La pelea está allá afuera, no aquí, no entre nosotros. Si vas a darle con Barry, no vas a salir de ahí. No sé tú, no sé el movimiento. Yo ya tengo miedo, carnal. Nos dijeron que ya se está llenando todo el olor. Yo la voy a ir a buscar allá. Mi nombre es Raquel Vidal. Soy estudiante de tercer semestre de la Facultad de Filosofía y Letras. Y me gustaría decir unas palabras.